Mi nombre es Raúl Sencillés, 33 años recién cumplidos hace unas horas. Te envían a una expedición a la luna. ¿Qué disco te llevas? Si me mandan una expedición a la luna, seguramente llevaría Circología, el nuevo material discográfico de Los Caligaris. ¿Cuál fue el primer cassette que te compraste? El primer cassette que me compré creo que fue el cassette de Los Simpsons, pero el primer cassette que me regalaron creo que fue el de Titanes en el Ringo. ¿Cuál fue el primer recital al que fuiste? El primer recital que fui me parece que fue uno de Luis Miguel en el Chateau Carreras, hoy Mario Alberto Campes. ¿Qué canción te identifica? Muchas canciones me representan, en una época me representaban cuántas minas que tengo, hoy me representa Nadie es Perfecto de Los Caligaris. ¿Qué banda de todos los tiempos te hubiera gustado ver? Banda que me hubiera encantado ver y de algún tiempo de la historia puede ser Sumo. ¿Con qué músico te hubiera gustado tocar? Con varios músicos me hubiera gustado tocar, entre ellos Phil Collins, que creo que si me conociera él no querría que yo toque con él.